¡Muy buenas! Soy Ale, estamos aquí en Minecraft para ver un nuevo tutorial. Sí, hoy os voy a enseñar, atención, a cómo conducir correctamente un barco, ¿vale? Antes de nada, antes de nada, pausar el vídeo, bueno, antes pensar lo que voy a decir, e iros a intentar conducir un barco en Minecraft. Es casi imposible y es muy incómodo conducirlo, pero yo, probando aquí por el servidor de Barcelona Minecraft, ¿vale? Estoy aquí en el servidor de Barcelona Minecraft. He encontrado, pues, una manera decente, por decirlo correctamente, de conducir un barco sin que se jugue mucho, ¿vale? Y lo voy a enseñar para que vosotros también podáis hacerlo. Primero conseguiremos un barco, nos montaremos en él y si le damos a W y pulsamos A, S o cualquier otra tecla para movernos en Minecraft, pues como podemos ver, o sea, estoy dando la A, que pena, estoy dando la A y como podemos ver no se mueve absolutamente nada, sino probarlo vosotros, ¿vale? Y encontré yo una manera bastante decente de conducir un barco, que es W y girando la cámara, ¿vale? Esto, os lo digo yo que llevo jugando a Minecraft de la beta 1.8, nunca sabía eso, es decir, probando así por... haciendo chorras aquí en el servidor, pues, he encontrado esto y me he dicho, voy a grabarlo. Y viene ahora solo esto para que veáis cómo se conduce correctamente un barco, que es con W siempre pulsado y con la cámara del ratón, para bajarnos del barco usando Shift, ya nos vale el otro botón del ratón. Y es una chorrada, sí, y diréis todos que es una chorrada, pero que es bastante útil, o sea, es una mierda conducir barcos en Minecraft, lo tengo que decir así, sinceramente, muy malo barcos en Minecraft, pero que he descubierto una forma bastante decente de... de conducir barcos en Minecraft. Y bien, esto es todo el vídeo por hoy, recordad que esta mañana he subido un vídeo de la granja de experiencia, así que si no os ha gustado podéis ver el anterior y ya está. Es un vídeo un poco chorro, ya lo sé, pero bueno, que mucha gente solamente lo necesitará, como conducir correctamente un barco en Minecraft. Y bien, esto es todo el vídeo por hoy, espero que os haya gustado y hasta otra, adiós.